Chuy, se me sigue notando Chuy Lizarraga ¿Dónde están las presidinas? Chuy Lizarraga y su banda Tierra Sinaloense El sábado 16 de diciembre, 6 de la tarde En el crucero de Tlalistad, Terrenos Los Pinos Llega la cara alegre de la banda Chuy Lizarraga Te quiero hacer el amor Acompañado De Rancho la misión Con Figueroa después de su exitosa gira Fue save Para dos palomillas La de los escuderos de Sola de Vega Y Sangre Guerrera Traído repos de infarto Por primera vez el gallito de Morelia Contra el snicker Y la actuación especial del andariego de Tlalistad En su tierra Y con su gente Y va contra el toro que vuela por los aires El cazafantasma Para amenizar el jaripeo Banda la tracatera Además, Grupo Norteño La Dimensión Cásica Reventa espreciados Primeros mil boletos Doscientos pesitos Reventa normal dos cincuenta Que quille un poquito más Y para todos los niños La gran sorpresa bárbara Si mides menos de uno veinte Entras gratis Entra de boletos En tienda oriental de Tlalistad Farmacia de la Santa Cruz en el Tule Tiendas deportivas Chicago Tenis Y de piel a piel en la Colonia Reforma Recuerda Poniendo nuestro granito de arena Se dará un donativo Como apoyo para la reconstrucción De la iglesia de la comunidad Habrá amplio estacionamiento No falte Allá nos vemos Sábado dieciséis de diciembre Seis de la tarde Por primera y única vez Juntos Juli Zárraga Julio Figueroa Rancho La Misión Gachito de Morelia Y el Andariego de Tlalistad Yo si voy Pues allá nos vemos